¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? A ver, entenderme, yo si fuese fan de Gotham, de esa serie yo me cabraría muchísimo por la tomadura de pelo que ha sido esto porque aparentemente cuando llegamos al momento de ver a Batman en la ciudad se corta la serie ¡Ay, pero no entiendes nada! ¡No fue culpa suya! Me da igual de quien fuese la culpa Una serie mal planteada Una serie de Batman sin Batman ¡Oh, qué guay este Proto Joker! ¡Qué guay el Joker! Lo que queráis, yo soy fan de Batman no me interesa una serie sin Batman no me interesa ¡Ay, pero te gusta Titans! Bueno, en Titans existe Batman y son superhéroes lo de Gotham es un chiste tenemos a Gordon comportándose como el Punisher mueren un montón de personajes y los que no mueren igual hasta reviven una y otra vez o le sale un hermano ¿Verdad, Joker? es rarísimo o sea, es oye, que al que le guste es maravilloso lo aplaudo pero a mí no me gusta eso el concepto me parece una mierda pudiendo haber hecho una serie de Batman me parece una mierda pero vamos que estar cinco años disfrutando de una serie para ver a Batman ¡Oh, mira, tengo el traje! ¡Guay! ¡Qué guay! pero que al que le haya gustado es que es maravilloso pero el espectáque a mí no me guste, tío ¿Cómo? ¿Estáis preguntando cosas de Godzilla? a ver entenderme una cosa yo amo DC de hecho se podría decir que me gusta más DC que la propia Marvel y mira que Marvel a mí me gusta ¿no? muchísimo pero es que hay muchas series hay muy poco tiempo y yo desde el minuto uno ya sabía a dónde iba a ir Gotham de hecho tengo un tengo un vídeo reaccionando al primer capítulo o a la idea por ahí es que ya lo digo que veríamos años y años o sea tardaríamos años y años en ver a Batman y cuando lo viésemos cortarían la serie es que lo digo tío y lo dije hace 6 o 7 años ese vídeo porque es el enganche es jugar con los sentimientos de la gente ¡ay! mira una nueva prueba de que está Batman ¡ay! mira como Bruce sigue creciendo y por qué no pones a un Bruce de 20 años y lo haces como que está entrenando para hacer Batman oye a lo mejor méteme a Batman en la segunda o tercera temporada te lo compro pero se han tenido que comer a un Bruce niño prácticamente haciendo el tonto con Selena o Selena perdón por favor y con Solomon Grunde y cosas así como decir pero 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 ¿qué es esto? y los propios personajes en una temporada van todos de negro todos darks y en la temporada siguiente van con colores chillones como si fuese la serie de Adam West es como es que ni siquiera tiene una una coherencia ella misma pero ojo si os gusta maravilloso a mí no me gusta igual que hay gente que no le gusta The Walking Dead o que no le gusta el universo Marvel o el DCU o el nuevo DCU son cosas de gustos pero es que Gotham es que sufre de un mal muy grave que es que no tiene coherencia consigo misma ¿por qué el pingüino o Coppelcot ¿por qué el pingüino viste de negro y luego se pone a vestir ropa chillona? no era la serie como oscura y seria y empiezan a hacer bromas todo el maldito rato o sea la primera temporada y la segunda que más o menos vi algunos capítulos teníamos a un Coppelcot que aún no era el pingüino pero hombre por el apellido sabes que va a acabar siendo el pingüino ¿no? y lo veías sufrir joder luego estuvo muy guay cuando se hizo pasar por que como que se había ahogado ¿verdad? lo con el río y vemos como empezaba a hacer lo que es su banda y dice hostia no es el pingüino pero mola este tío de hecho mucha gente se creía que que Coppelcot en aquella época iba a ser el joker ¿por qué? ¿por qué es listo y sádico? si claro es que un fan de AC medio se cree que todo es un joker ¿no? un joker es mucho más que eso pero ahora lo vemos que es un puto chiste tío a ver es como a ver para que me entendáis a ver imágenes no sé si lo veréis ¿vale? a ver el tamaño este es el es el aspecto de Coppelcot o sea el pingüino en la primera y creo que esta imagen es de la segunda temporada lo veis un tipo serio cabrón muy inteligente de hecho joder la hostia ¿vale? un personaje es muy bueno y luego lo vimos transformándose en una puta cosa ridícula como haciéndose de puto loco y ya si he visto ese vídeo en youtube ese vídeo de 5 minutos saliendo Batman de Gotham y luego lo vemos convertido en esta mierda algún fan de Gotham me explica este cambio de de serio hasta con buenos papeles buenas eh eh buenas intervenciones o sea un buen trabajo de actor a a esto alguien me lo puede es explicar es muy frustrante eh es una serie que se falta respeto a sí misma ¿por qué están estos dos haciéndose bromas el tonto por la calle? ¿algún fan de Gotham me lo puede explicar por favor? a ver si decís algo por youtube nadie me lo explica Nicolás dice en la serie han pasado 10 años Nicolás como se han pasado 50 ¿por qué un personaje serio y sádico se convierte en un payaso? ¿por qué? es que le han cambiado el tono a la a la serie y eso me parece algo muy horripilante tío porque si tú llegas a una serie porque de hecho Gotham en la primera y segunda temporada eran muy serias estaba guay había esa especie de traiciones de poder y tal ¿no? y luego se convirtió en un en un puto chiste no no lo entiendo y me gustaría que alguien que algún fan de la serie diga mira Julio es que no no el cambio de tono el tono porque yo recuerdo haber visto algunos capítulos porque a mí me empezó yo veía Gotham al principio por este personaje lo que pasa que de la segunda temporada ya vi que lo convirtieron en un chiste con patas lo que pasa que me sorprendió mucho a ver esto en esos cinco minutos que se mostraron por por youtube de cómo se transformaba Batman ¿vale? cómo salía Batman con el traje así y esta escena es como que ellos salen por la calle y dicen no vamos a hacer cosas chungas de hecho se escapan de un furgón de la policía que no hay ningún policía y salen por la puerta como si nada y hasta con el puto paraguas o sea lleva el paraguas dentro del furgón de la policía pero bueno da igual incoherencias máximas ¿no? y dicen no vamos a hacer nuestras fechorías y no sé qué y ve a Batman como shuu yendo un oficio a otro ay no mejor lo hacemos mañana ay sí que nos vamos es puto ridículo no se parece en nada a cómo era este maravilloso personaje al menos el personaje cómo lo defendió este actor en la primera y segunda temporada que era tan sádico y tan hijo de su madre que había gente pensando que era que era una especie de joker era muy bueno este personaje pero luego se fue toda la puta mierda o sea algún fan algún fan de Gotham me lo explica no verdad o sea no hay explicación la única explicación es que los guionistas fueron por ahí y ya está nada no bueno hay algunos comentarios pero realmente no hay nadie que pueda defender esto algunos quejándose que a partir de la tercera temporada es muy aburrida de hecho la temporada tuvo su momento álgido cuando Valesca esta especie de joker o proto joker porque el propio productor en su día dijo que no era joker pero luego se metieron con el joker y luego que se lo mataron que se lo que se lo devolvieron a la a la a la vida porque estaba en en coma pero sin cara luego parece ser que si de verdad que lo matan pero sale un un hermano de la nada era como muy what the fuck oye pero si a la gente que disfrutó con esta serie maravilloso pero no sé no no o sea no no lo entiendo bien esto yo igual hago hago lo que es un clip de esto a ver si alguien me lo explica pero yo creo que simplemente que los guionistas dijeron a tomar por culo todo y hacemos lo que nos da la gana y fanservice del en el malo vale y es y da mucha pena tío yo creo que quizás la serie les vino grande vale me da la impresión porque los primeros capítulos eran como muy tranquilotes muy pausados mucho diálogo y realmente molaban yo me vi la primera temporada y algunos de la segunda lo que pasa que la segunda ya se veía que este personaje empezó a volverse demasiado loco pero seguía siendo guay pero ya lo que me contaban de gente que la veía ya dice mira ignóralos vale ignóralos estaba esta esta se llamaba fish o algo algo así era cuando cuando él quería derrocarla estaba muy guay todas sus tramas y tal pero luego ya se volvió se volvió yo creo que se volvió presa de su éxito vale pero no sé no sé no es que tampoco tiene mayor historia me parece una oportunidad perdida o sea y lo que dije la serie por concepto nunca me gustó o sea yo cuando me acerqué a la primera temporada no me acerqué pensando que eso era Gotham el mundo de Batman es una realidad alternativa de los Serser Worlds y bueno vamos a intentar disfrutarla pero a partir de la segunda temporada se fue de madre pero aún así con todo ya os dije un Gotham sin Batman es una idea que no me gusta igual que no me gusta un Venom sin Spiderman voy a verla con la mente abierta pero el concepto no me gusta si puedo elegir ponme a Spiderman con Venom si puedo elegir igual que si puedo elegir si vas a hacer una serie en Gotham ponme a Batman que es Gotham sin Batman es como lo que está haciendo ahora Warner con Harley Quinn y y y Beats of Prey que dicen que se ha confirmado que lleva Batman tres años fuera de Gotham ¿por qué tienen que decir que Batman lleva tres años fuera de Gotham? ¿qué necesidad tienen? ¿por qué? ¿en qué les beneficia? con decir que Batman está a otras cosas y esas tienen un bajo perfil o sea Batman no tiene el control de Gotham nunca lo tiene por eso es esa política del del miedo la historia de Harley Quinn y de Beats of Prey podría haber sido simplemente que Batman estaba a otras cosas y no se ha dado cuenta porque es una una cosa muy pequeñita y Black Max hace lo que quiere y oye ¿y por qué tenemos que salvar nosotros a esa niña a Cassandra Cain? porque Batman no puede estar en todo ah pues mira es respetuosa y hace su película y no hace falta que esté Batman pero es que se ha confirmado que en el guión dice que Batman lleva tres años fuera de Gotham ¿qué hace tres años fuera Batman de Gotham? ¿qué está? ¿de vacaciones? ¿secuestrado? ¿qué coño hace que no está en su ciudad cuando él está obsesionado con proteger Gotham? en plan hasta en plan hasta dictador con la política del miedo no lo entiendo no entiendo por qué Warner permite esas cosas y por eso es el concepto de ¿qué carajo le pasa a Warner? ¿alguien comprende eso? y más aún ¿alguien acepta o le gusta que Batman esté tres años fuera de Gotham? ¿qué necesidad hay? ¿alguien me lo puede explicar por favor es que no creo que la tenga por eso dice en la serie de Flash es muy buena y yo disfruto viendo esa serie bueno es entretenida pasa muchas cosas no siempre es coherente pero no pasa nada es un continuo ¿vale? pero al menos aunque haya bajado lo que es la calidad porque ha bajado la calidad Flash sigue siendo Flash hay un montón de personajes está la hija del futuro un montón de cosas raras pero si eres fan de la serie más o menos entiendes por qué ha pasado todo más o menos ¿vale? pero en Gotham Gotham es un cachondeo que se ha meado en sí misma y lo de Gotham City Siren o sea lo de perdón lo de Beast of Prey Harley Quinn y Beast of Prey eso de Batman tres años fuera me parece una cagada de niveles mastodónticos tío de verdad Luis dice ¿dieron explicación de que por qué estaba fuera de Gotham? no simplemente dijo la guionista que Batman lleva tres años fuera de Gotham por la cara by the way hombre a lo mejor viendo la película te lo explican un poco más pero es que incluso aunque te lo expliquen tres años fuera ¿por qué tres años fuera? ¿por qué no a lo mejor tres semanas o tres meses? ¿tres años? es que no le he no le he sentido tío de verdad o sea coger los cómics y mearse me parece que es mearse los cómics o sea es mi impresión ¿vale? perdonadme si estoy muy extremista con Batman pero es que amo a Batman a mí hay personajes que mirad no me puedes tocar los X-Men Daredevil Spiderman y Batman estos cuatro conceptos no me los podéis tocar los amo demasiado luego le tengo un especial cariño o un gran cariño pero es especial a Superman porque Superman me pasa el efecto contrario a Superman me encanta que me lo toquen me encanta ver historias alternativas cosas donde el tipo sufre o sea ¿entendés? que me lo cambien ¿vale? pues es una cosa un poco rara que tengo con el personaje me encanta verlo sufrir me encanta que le pegan una paliza al al Boy Scout de mierda me encanta lo amo pero me encanta verlo sufrir porque el concepto de un personaje tan súper poderoso verlo destruido a mí me flipa me flipa por eso me encantan historias como hijo rojo me encanta verlo volteado del concepto y por eso también me gusta ver a Thor gordo en Endgame porque es el personaje y le dan una patada y te lo cambian ves al tipo sufrir ves a lo perfecto verlo hecho una porquería ya no te provoca risa da pena pero estos conceptos de Gotham Harley Quinn y Beers of Prey no los entiendo que necesidad tiene Warner de mearse en su propio personaje estrella no lo entiendo no lo entiendo colega de verdad que no lo entiendo no lo pillo no sé si estaréis de acuerdo conmigo o me queréis dejar personajes que os han cagado tanto en los cómics como por qué no en las películas yo entiendo que un fan de Hulk le pueda no gustar lo que han hecho en Endgame lo entiendo pero yo soy fan de Hulk tengo un montón de figuras de Hulk de hecho me encanta coleccionar a Hulk y me gusta porque es otra versión de Hulk que me gusta en los cómics quizás no tan tan más rúfalo vamos a empezar a cogerle cariño a ver cómo lo hacen pero realmente es un concepto nuevo a mí hombre a mí me hubiese gustado ver a Hulk dándole un par de puñetazos a Thanos vale me hubiese gustado pero bueno es que también es verdad y digo que es la excusa real de la película al menos como yo lo veo es que había demasiados personajes queriendo pegarle a Thanos os he entendido hasta que plantarse en una en una fila y coger número y sacrificar a Hulk por el tema del chasquido que el tipo estaba con el brazo hecho una mierda bueno pues ya está yo que sé pero igual igual pelea contra el ocho tauri no sé pero que sí que se me hubiese gustado ver a Hulk pegarle a a Thanos por supuesto que sí pero bueno no pudo ser no pudo ser a ver si lo vemos en su propia serie si Amy Pascal le deja ¿verdad? lo vemos renacer en plan bruto tío no lo sé la serie de Alfred otra cagada ojo y la serie de Alfred como serie se ve bastante bien pero Alfred con serie propia subsistroide cuando era jovencito ¿a quién coño le importa eso? ponme Alfred cuidando a Batman y que Batman llegue cada noche hola Alfred lávame la ropa me voy y veamos el mundo de Alfred eso sí me interesaría un Alfred proactivo un Alfred con sus misiones con sus cosas con sus problemas pero un Alfred de jovencito ah mira y este es el Alfred que dentro de 30 años cuidará al amo Bruce y que tengo que esperar 30 temporadas en serio hazme una serie de Batman por eso estoy tan ansioso por ver Titans segunda temporada que ya han prometido que hay un Bruce Wayne vale vamos vamos a verlo oye vamos a ver que onda pero Alfred Pennyworth en serio como dirían los gringos are you kidding me por favor tío es que como es que no es que no cacháis nada es que es horrible tío pero ojo a la gente que le gusta de hecho seguramente yo veré esa serie y tiene pinta de que me guste me guste la serie pero como concepto de DC Comics me parece una mierda y lo digo así de claro tío lo digo así de claro lo digo así de claro pero bueno no sé lo que pensaréis vosotros de todo esto y joder gente llevamos dos horas de directo me da la impresión de que voy a parar un erratillo porque me está jodiendo un poquito la garganta pero la verdad es que a mí Warner yo creo que Warner en temas cine a grandes rasgos se está recuperando vale de eso me me alegro pero esa decisión de Walter Hamada con Harley Quinn oye igual vemos la película y está toda guapa está hostia que guapa que película tan increíble pero así así de de idea por favor por muy fan del defu que seas en plan de que te tragues todo lo que haga Warner joder habían cosas mejores que hacer con Harley Quinn tío que no que pueden la en plan de no sé que no sé ni cómo expresarlo tío o sea de verdad que no lo entiendo tío pero bueno cada uno es cada uno podéis pensar lo que queráis obviamente yo en ese en ese aspecto por eso pienso lo que lo que pienso ahora que a mí no me gusta lo que estoy viendo de DC de las series es que DC tiene como una fama o una norma de coger una serie y y no atreverse a traer a Batman no atreverse a dar el paso y siempre están con la coña no porque el copyright que sí que olvídate 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 que sí se podría pero bueno gente vamos a parar un rato vale yo creo que seguramente vuelva en un rato vale pero igual vuelvo solo a Twitch vale para hacer vídeos con copyright y pasar las cosas que en YouTube no puedo hacer o a hablar de lo que sea vale y yo creo yo creo que es lo que vamos a hacer eso vamos a hacer lo que es un pequeño raid eh eh os recuerdo el tema de 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 la ropa vale que lo digo tengo que hacerlo que si entráis a a a comprar la ropa realmente es una ropa espectacular y muy chula de hecho esta ropa es de esa tienda y está brutal y son envíos a todo el mundo por avión llega rápido envío gratuito se pasa creo que era de 25 dólares si no me acuerdo mal pero bueno si entráis por mi link ya entráis con todo el descuento y obviamente yo me llevo un pollo pequeño porcentaje así que nada acento un rato gente pero el próximo directo será solo en Twitch vale un un saludo y hasta ahora gente adiós bueno ah que aburrido ¡Suscríbete al canal!